Bien, y bien, y bien, mis pequeños trucos, bienvenidos una vez más a MagicBlogPK. Hoy voy a intentar responder una de las preguntas más habituales que me hacéis, tanto en los comentarios de los vídeos como en correos electrónicos, como cuando me contactáis por redes sociales, y es en qué gastar vuestros recursos. ¿En qué cartas creéis que es más importante, o creo que es más importante, que debemos gastar nuestros comodines para completar nuestras colecciones de, en particular hoy vamos a hablar de estándar, otro día quizás hablaremos de otros formatos, pero vamos a centrarnos en el formato rey, el formato estándar, que es el formato más jugado de Magic Arena, y es en el que todo el mundo comienza, y todo el mundo, pues digamos, hace sus primeros pinitos dentro de este maravilloso juego que es Magic the Gathering. Así que bueno, aquí tenéis delante todas las cartas, pero ya está, vídeo terminado, muchas gracias por verlo, y hasta luego. No, bueno, voy a intentar argumentarlo, voy a intentar explicarlo. La verdad es que al hacer este... he estado haciendo un repaso muy profundo de todas las cartas que hay actualmente en estándar, y me he dado cuenta de algunos problemas que tiene el formato, y es que hay algunos colores que están muy, muy, muy utilizados, muy presentes en muchos mazos, y otros que están prácticamente desaparecidos, casi solamente se juegan de forma tangencial. Obviamente, como voy a hablar de los comodines que os tenéis que gastar, voy a hablar únicamente de los comodines raros y raros míticos, o sea, es decir, no voy a hablar de comodines comunes y poco comunes, porque a todos os sobran las cartas comunes, las cartas poco comunes y, por supuesto, los comodines de todo tipo de ese estilo. Así que vamos a centrarnos en lo que es difícil de conseguir, no en lo que es fácil, ¿no? Así que voy a comenzar con el color blanco, donde he puesto dos cartas. Bueno, he puesto dos cartas casi en cada color siempre, y excepto las tierras y multicolor, que he puesto un par de cartas más, pero bueno, os comento. La Emperatriz Arrante es seguramente uno de los mejores planeswalkers de los últimos años, una de las mejores cartas blancas de los últimos años. La Emperatriz Arrante es obligatoria, es mítica, tenéis que tenerla. Así que si pensáis mínimamente jugar el color blanco, vais a llevar dos, tres, cuatro copias de Emperatriz Arrante en cualquier mazo, sea un mazo agresivo de criaturas, sea un mazo de control sin criaturas, sea un mazo midrange con un mix entre criaturas y control. Da igual lo que estéis jugando, si jugáis blanco, cuatro copias, bueno, cuatro no es obligatorio, pero si lleváis cuatro copias os va a ir mejor que si lleváis dos o tres casi siempre. O sea, es una de las mejores cartas de los últimos años, porque es que además funciona en todas partes. ¿Por qué? Porque tiene la habilidad de exterior, es decir, la puedes jugar a velocidad instantánea. Tiene removal, ¿vale? O sea, exilia criaturas al rival que estén giradas y además ganas vidas. Eso es controlero. Pero el más uno da un contador más uno, más uno de unidad primero. Como lo puedes jugar a velocidad instantánea y activar su velocidad a velocidad instantánea, en bloqueos puedes darle la vuelta a la tortilla completamente, ¿no? Eso es agresivo. Y el menos uno también pone una criatura 2-2 con vigilancia. O sea, es decir, es una carta, como podéis ver, que tiene elementos de control, elementos agresivos y además la sorpresa de tener de exterior y poder activar su habilidad incluso a velocidad instantánea. Una de las mejores cartas de estándard y realmente está rotísima. Por cierto, una cosa siempre importante a tener en cuenta, aunque aún es pronto, estamos en diciembre, pero que sepáis que en septiembre, a principio de septiembre, saldrá una nueva colección de Magic que marcará el cambio. Todos los años, en septiembre, será la colección que marca el cambio de estándard, es decir, la rotación. Momento en el cual las cuatro colecciones más antiguas de estándard salen fuera de estándard. A ver si podemos verlo. Vale, aquí lo tenéis. Este es el formato estándard, ¿de acuerdo? Todos los años, en septiembre, sale una colección y esa colección hace que las cuatro colecciones más antiguas de estándard dejen de ser legales en estándard. En el próximo estándard desaparecerán Innistrad, Kamigawa y Calles de Nueva Capena. Y nos quedaremos con Dominaria Unida y las colecciones que haya en adelante. Que salgan, pues en enero sale una, en abril sale otra, en julio sale otra, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues en septiembre de este año salió Dominaria, ha salido La Carada de los Hermanos hace un mes y en un mes tenemos otra colección más. Bueno, pues irán añadiendo estándard. Entonces, lo que quería comentaros con esto es que estas cartas de Kamigawa en septiembre dejarán de ser legales. Es decir, vuestra inversión en comodines va a durar solamente nueve meses, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Sí, luego esas cartas se pueden seguir jugando en otros formatos que hay en Magic Arena como explorador o como histórico, ¿vale? Pero son formatos mucho menos jugados y que quizás os interesan menos. Bueno, en cualquier caso, quedan muchos meses todavía para hablar de la rotación. Cada año lo hago más temprano. Bueno, al principio cuando comencé con el canal empezaba a hablar de la rotación en junio, en julio, luego ya pasé abril, mayo, y ahora yo estoy hablando en diciembre del año anterior. No os preocupéis por la rotación, pero que sepáis que existe, ¿de acuerdo? Que dentro de nueve meses esta carta dejará ser legal en estándar. Nueve meses son muy largos, así que os recomiendo que gastéis los comodines en ella. Y también os recomiendo Anuncio de la Boda. Anuncio de la Boda es una carta que es excepcionalmente buena también en todo tipo de mazos. Mazos de criaturas, mazos mid-range e incluso mazos de control. Lo que pasa es que esta no es tan, tan, tan versátil como la Emperatriz Errante. En Anuncio de la Boda entran muy poquitos mazos de criaturas, muy poquitos mazos agresivos, entran muy poquitos mazos de control y es mucho más una carta mid-range. Sin embargo, se juegan tantísimos mazos que llevan blanco. Solamente he puesto mano blanco y su calidad es tan alta que he dicho, ustedes lo recomiendo. O sea, debería ser una carta en la que gastar vuestros recursos, vuestros comodines raros para mejorar un poco vuestros mazos. Si vais a jugar blanco, Anuncio de la Boda es una inversión buenísima. Vamos con el color azul. El color azul, y aquí es donde me he dado cuenta de que el color azul en este formato estándar, hace muchos años que no pasa, pero está muy, muy mal porque en el color azul me he dado cuenta de que es que no se juega prácticamente ninguna carta azul actualmente, prácticamente ninguna. Mirad el listado de cartas, lo estáis viendo delante. ¿Cuántos simbolitos azules veis? Pues he puesto estas dos cartas azules por poner alguna, pero perfectamente me podría haber saltado el color azul. Vale, os comento. Horror de destrozacascos. Ignorad esa A, de hecho, mira, voy a poner formato estándar porque... Ahí está. Esa se me han descolocado todas. Esa A que aparecía por ahí del horror de destrozacascos es por otro formato que se llama alquimia en el cual las cartas están reajustadas, rebalanceadas, les han cambiado algo del texto, ¿vale? Así que lo vemos de esta manera. Si vais a jugar azul y vais a jugar con troll, horror de destrozacascos, la buena noticia que os tengo que dar es que necesitaréis un comodín raro o dos a lo sumo. Es una carta que se llevan una o dos copias por mazo. Sin embargo, cualquier mazo azul de control tiene que llevar una o dos copias de horror de destrozacascos porque es una carta absolutamente brutal. La habréis visto muy pocas veces, la jugaréis pocas veces, porque actualmente en estándar el color azul está bastante flojo, o sea, casi no se juega nada azul. Sí, que se juega azul. Me decís, sí, sí, se juega el contrahechizo. Ya lo sé. El contrahechizo este que contrarresta a menos que se paguen dos más y que además se puede sacrificar una criatura para que pague otros dos más. Ya, ese sí se juega. Pero es prácticamente la única carta azul que se juega así de forma habitual, ¿no? Salvo la mono blue tempo, ¿vale? Que sí que ya se... Pero es decir, en esta guía lo que os quiero dar son cartas que se juegan muy habitualmente, ¿vale? Pues no hay azules. No hay cartas azules que se juegan muy habitualmente. Horror de destrozacascos es mi recomendación. Si queréis jugar azul y queréis jugar con troll, una copia o dos, una inversión de una o dos copias de horror de destrozacascos es suficiente. Y luego, si vais a jugar azul y vais a jugar control, lluvia de recuerdos, es una excelente roba cartas, muy, muy, muy bueno. Y que, bueno, cualquier mazo de control va a agradecer mucho la enorme ventaja de cartas que aporta esta carta. Pero solamente es para control. Y actualmente, como casi no se juega control con azul, pues la verdad es que no os puedo decir demasiado sobre el color azul, ¿vale? Sobre esas dos cartas. Y diréis, bueno, pero si quiero jugar mono blue tempo... Bueno, a ver, como digo, estoy dando una generalización. Estoy diciendo las cartas más importantes por cada color. Por favor, efectivamente, hay una serie de cartas que juega la mono blue tempo, la buenísima y excepcionalmente buena mono blue tempo, que no os estoy poniendo aquí en este listado, ¿de acuerdo? Como el Jin Arrogante o alguna de este estilo, ¿vale? Pero es sencillamente porque creo que son cartas que no son generalmente utilizadas en muchos mazos. Solamente se usan en un mazo que es la mono blue tempo, que es un mazo muy específico. A ver si os traigo... Ya he subido dos veces mono blue tempo desde que salió Dominaria. A ver si subo una tercera con otra versión. Bueno, entonces, como digo, si vais a jugar cualquier mazo... Esto vale para cualquier mazo de control que lleve azul y esto lo mismo. ¿Veis lo que quiero decir? Bien, pues con el color blanco lo mismo, ¿vale? Casi para cualquier mazo blanco. Este vale para cualquier mazo blanco prácticamente. Y esto vale para cualquier mazo blanco agresivo de control o midring sin ningún tipo de duda. Vamos a por el siguiente color, que va a ser el color negro. El color negro es el color más fuerte actualmente de estándar. Y me he dado cuenta porque seleccionar solo dos cartas me ha costado bastante. Hay muchas cartas negras buenísimas, pero yo me he quedado con subestimado tenaz. También es buenísimo. Y esto le pasa un poco como a la Emperatriz Errante. Es bueno en mazos agresivos, en mazos midring e incluso en mazos de control por su habilidad de robar cartas. ¿Vale? Es una carta agresiva al principio y de ventaja de cartas al final. Es justo la carta soñada por cualquier mazo prácticamente, ¿no? Por dos pega tres, te da de robar cartas, se puede jugar desde el cementerio. Encima genera sinergias de cementerio. Es buenísima. Si tenéis que gastar como dineralos, yo os recomendaría generalmente esta carta para casi cualquier mazo con negro. Y ese Old Red, que cuesta doble negro, es decir, también es fácil de esplasear, de meter en cualquier mazo. Aunque lleves poquitos pantanos, vas a poder jugarlo. Es ese Old Red que, bueno, estoy tapando con el melón. Perdonadme. Voy a ver si junto cartas para que se mueva un poquito hacia la izquierda. Y vaya desastre. Es que también es una pena que no se pueda filtrar por colores en Magic. Bueno, conoceréis la carta, ¿vale? ¿Qué cabezón tengo? Bueno, ahí está. El Sealdred, lo voy a poner aquí para que lo veáis mejor. Ahí está, se ve entero. Bueno, Sealdred es una carta demasiado buena, ¿no? Por 4, 4-5 toque mortal. Es una carta que tiene unas estadísticas ya por encima. Normalmente se dice que la media es que si cuesta 4, sea un 4-4, ¿vale? Pues esto está un poquito por encima, porque es un 4-5 además con toque mortal. Pero lo importante son sus dos habilidades posteriores. Ganas dos vidas cuando robas una carta, pierdes dos vidas el rival cuando él roba una carta. O sea que realmente es una carta muy, muy, muy buena. Hay cartas negras muy poderosas, por ejemplo, como el invocar a la desesperación, que propuesta cuádruple negro, ¿vale? Entonces no todos los mazos se lo pueden permitir y creo que el Sealdred se juega incluso más que el invocar a la desesperación. Así que yo os propongo Sealdred que pueda entrar en mazos agresivos, mazos de control, mazos midrange, eso es lo que os quería comentar en este vídeo. También cartas que sean muy, muy, muy versátiles. Creo que el Sealdred es un poquito más versátil que el invocar a la desesperación y por eso os lo he incluido por encima de ella. Pero bueno, podría estar empatado prácticamente. Vale, el color rojo, y aquí casi no hay ningún tipo de discusión, o sea, fábula del rompe espejos. Y aquí es donde me da cuenta también que el color rojo no se juega, no se juega prácticamente nada. El color rojo tiene muy poca presencia en estándar, salvo por esta carta que está en todos los mazos. O sea, y bueno, y hay alguna carta común y poco común roja que ve mucho juego. Pero como os he dicho, voy a centrarme en raras y míticas que son las difíciles de conseguir y son las que os van a obligar a tomar una decisión sobre en qué cartas gastar comodines. Pues gastarlos en fábula del rompe espejos, una carta rotísima, se juega en todos los formatos de Magic y que puede que algún día prohíban, ¿vale? No es ninguna locura que llegasen a prohibir esta carta en estándar. No os preocupéis, porque si os la prohíben, os devolverían los comodines, ¿de acuerdo? Si tenéis cuatro copias de Kikiyiki, os devuelven cuatro comodines raros y aquí paz y después gloria. Así que no os preocupéis. Es una carta excepcional porque es un 3x1. O sea, tú juegas una carta por tres de mana que hace tres cosas. Te pone un token 2-2 que además hace otra cosa, que es poner fichas de tercero cuando ataca. Te pone... bueno, te deja descartar hasta dos cartas para robar hasta ese mismo número de cartas. Encima eliges tú. O sea, ni siquiera es obligatorio. Y luego además te pone una ficha, 2-2... No, te pone una ficha, no, no es una ficha. Te pone... se da la vuelta y entra en juego. Reflejo de Kikiyiki, que es un 2-2 que copia criaturas pagando uno. Encima les da prisa. Se pone al final del turno, pero no importa. No pueden ser legendarias, pero no importa. Es una carta realmente buenísima porque es un 3x1. Y luego el color rojo, la verdad es que prácticamente no hay ninguna otra carta que se juegue mucho. Así que he dicho, bueno, me gusta mucho la Busca Tormentas Temeraria y os recomiendo esta carta para cualquier mazo agresivo. Cualquier mazo agresivo con rojo que juguéis, le metéis 4 Busca Tormentas Temeraria y lo vais a agradecer. Incluso mazos mid-range. Obviamente no vale para mazos de control porque es una carta meramente agresiva. Pero mazos mid-range pueden llegar a utilizarla, pueden llegar a agradecerla, pero sobre todo para mazos agresivos. Cualquier mazo súper agresivo con el color rojo va a funcionar muy bien. Además es licantropo, por tanto funcionaría para mazos con lobos. Que seguro que hay alguno por ahí que tiene su mazo rojo-verde de lobos, pues adentro con la Busca Tormentas Temerarias. Cualquier mazo mono-rojo de estos súper agresivos. Cualquier mazo con un pequeño splash rojo. Por ejemplo, las blancas rojas agresivas, que están un poco olvidadas, son muy buenas, también van bien con esta. Y por cierto, que no lo he dicho, Fabula del Rompe Espejos entra en casi cualquier mazo. Los mazos agresivos no las suelen jugar, pero podrían y tampoco les iría mal con ella, ¿vale? Pero sí que se juega siempre en todos los mazos mid-range con rojo y mazos de control con rojo. Se juegan 4 copias de Kikiriki, siempre. Y en los agresivos de vez en cuando la veo y no hace mal papel, así que ojito con ella. Vamos a por el color verde. Dentro del color verde también me he encontrado con que el color verde se juega poco y me ha costado elegir 2. De hecho, las 2 que os voy a proponer es un poco como el color azul, ¿vale? En el rojo sí que os he dicho al menos una de las 2 cartas que se juega muchísimo y que es buenísima y está en todos los mazos con rojo. Pero en el color verde me ha costado mucho más y al final he dicho, bueno, pues voy a meter 2 cartas que creo que pueden estar bien si queréis jugar verde. Y queréis jugar un mazo de criaturitas pequeñitas y tal, saludadores de la gala, mazos típicos verdes blancos, verdes rojos, va bastante bien. Es una carta que es morona y que hace muchas cositas. Sobre todo lo importante es que hace muchas cosas distintas y eso hace que la carta sea muy versátil. A día de hoy se juega muy poco, prácticamente nada, solamente en mazos de esos de gratuitas pequeñas, verdes blancos, de ganar vidas, cosas de ese estilo raras. No es muy presente, no está muy presente en el formato, pero si queréis gastar comodines en color verde, pues os recomendaría saludadores de la gala por un lado como rara. Y como mítica titán de la industria. En la industria se juegan dos tipos de mazos, pero tampoco se juega mucho porque no son mazos muy habituales. Que son los mazos verdes de rampeo, que generan mucho maná o que acumulan muchas tierras en mesa de alguna manera. Mazos que se orientan a generar maná, va bien, se juega en ese tipo de mazos. Y también se juegan mazos reanimator, es decir, mazos que te lo devuelven directamente desde el cementerio o lo ponen gratis en juego de alguna manera. La que sea, dicho reanimator para generalizar mazos de ese estilo. No es que sea una carta muy jugada, no es que sea muy bueno ahora mismo el color verde, al menos no por sí mismo. Sí, combinado con otros colores, algo más de presencia tiene, pues le pasa como el color azul, que combinado con otros colores algo se ve, pero poquito. Así que, el verde y el azul, flojetes. Si queréis invertir en ellos, yo os recomendaría estas dos cartas dentro del color verde. Bien, vamos a hablar de los artefactos. Dentro de los artefactos hay uno que es obligatorio, del cual tenéis que tener cuatro copias casi seguro, que es destruye bancos criminal. Destruye bancos criminal, no se juega en mazos agresivos, no tiene sentido porque es muy lento y los mazos agresivos tienen que ser rápidos. Esta carta es lenta, o sea, dos en jugarla, dos en activarla, tres veces, hasta que te pone la ficha de tesoro y el token, la ficha para 1-1 para poder tripularla. Puede atacar desde el primer turno realmente, bueno, puede atacar desde el segundo turno que lo juegas, pero no es su objetivo, ¿no? En el caso, la cuestión, al final lo que os digo es que es una carta muy buena, se juegan muchísimas de las cartas más jugadas del formato, porque primero, es incolora, por tanto la podéis meter en cualquier mazo, rojo, verde, azul, negro, da igual el mazo que estéis jugando, que la podéis jugar porque no pide color. Y lo segundo, que es una carta un poquito lenta, por tanto, donde funciona es en mazos mid-range y en mazos de control, mazos más lentitos. Pues si alguien se lo está preguntando, cuando decimos mid-range quiere decir de medio rango, o sea, es decir, que está entre lo agro, entre lo agresivo y el control, vamos, que no es ni rápido ni lento, ¿me entendéis, no? Y luego, por poner un segundo artefacto, he puesto celestus, he puesto celestus que solamente funciona en mazos de control, pero prácticamente cualquier mazo de control puede llevar, y además no hace falta llevar cuatro de esto, ¿vale? Con que llevéis una o dos copias en vuestro mazo de control va a ir más que de sobra. Es una carta muy buena, da vidas, da manipulación de biblioteca y da maná de cualquier color. Aunque el mazo sea monocolor, una mono blanca, una mono negra de control, podéis llevar celestus, una o dos copias no os van a estorbar. En serio, si no habéis jugado nunca celestus, probadlo y vais a enamoraros de esta carta, porque es muy, pero que muy buena, ¿eh? Realmente muy buena, lo que pasa es que se juega poco, pues porque hay poco control puro en estándar, hay mucho mid-range, hay poco control y hay poco agresivo, ¿vale? Está casi todo en torno al mid-range y celestus no entra en mid-range, es una carta demasiado lenta para mid-range, es para control más bien, ¿vale? Bueno, una carta que os recomendaría, si queréis jugar control en estándar, celestus va perfecto, además, como decía antes, es sin color y entra en cualquier mazo de control que queréis jugar, independientemente del color. En cuanto a las tierras, obviamente, si queréis jugar una combinación roja-verde o azul-blanca o la que sea, lo primero que tenéis que hacer es, pues los comodines, gastarlos en las tierras dobles de esos colores, ya sean las painlands, que son estas, las painlands, las que hacen daño, las que entran giradas los dos primeros turnos, las tierras triples o triomas, que se pueden ciclar pero que entran giradas siempre, y esto para monocolores. La fundición de misra, en general, no la recomiendo para ningún mazo que lleve más de un color, pero en cualquier mazo monocolor, sea agresivo, sea mid-range o sea de control, se pueden llevar una, dos, tres o incluso hasta cuatro copias, dependiendo de los requisitos de color. Por ejemplo, si lleváis un mazo con muchísimos costes verdes, por ejemplo, con triples verdes, dobles verdes, cuádruples verdes, cosas así, pues cuidadito con las fundiciones de misra porque dan mana en coloro, ¿vale? Incluso en una mono negra agresiva, con seoldred, con invocada de desesperación, que son doble negro, triple negro, yo no llevaría más de una o dos copias quizás de fundición de misra. Sin embargo, si jugáis una mono blue que te pide un mana azul por cada carta, o una mono red que te pide un mana azul por cada carta, adelante con las cuatro fundiciones, ¿vale? Y para terminar, las cartas multicolores más importantes, yo creo, de estándar, pero esto ya es muy particular, ¿vale? Porque son solamente si jugáis, si queréis jugar esas combinaciones de colores. Os diría, Rafine, si vais a jugar azul, blanco o negro, es quizás seguramente la mejor carta multicolor que se puede adquirir con comodines porque se puede jugar en mazos agresivos, en mazos midrange e incluso en mazos de control podéis llegar a jugar Rafine siempre y cuando vaya acompañada de alguna criaturita, aunque sean pocas, un par de seoldreds, un par de Rafines y un par de, yo qué sé, anuncios de la boda, y ya tienes un mazo con Rafine incluso de control. Pero va en cualquier mazo de agresivo, midrange, de control, va a ir bien, ¿vale? Como carta tricolor azul, blanca, negra, que tenéis que jugar justo esa combinación. Lo que os estaba comentando antes, en un mazo de control te puedes meter perfectamente subestimado tenaz, seoldred y Rafine. Ya está, como únicas criaturas y va a hacer un buen trabajo. Segunda carta, Alana y Alena, compañeras, o Sony y Selena, que era un grupo de dos chicas que cantaban aquí en España, por si no sabéis de qué hablo, porque también hace muchos años de eso y quizás soy yo muy viejo y vosotros no lo seáis. Bueno, Alana y Alena es una carta brutal. La verdad es que para cualquier mazo agresivo, incluso midrange puede ver un poquito de juego, pero en cualquier mazo agresivo tres copias y vais a jugar rojo-verde, aunque sea un mazo de licántropos y ella no sea licántropo, da igual, adelante con ella. Es brutísima, o sea, dos contadores más uno más uno, dos por cada turno, dos contadores más uno más uno y prisa a una criatura es brutísima. Entonces, si vais a jugar un mazo agresivo rojo-verde o incluso midrange con rojo y con verde, Alana y Alena está bastante bien. Si es un mazo agresivo tres copias de Alana y Alena está bien, si es un mazo midrange una o dos copias es suficiente. Y por último, si justo vais a jugar esta combinación de colores roja-verde-negra de Satanás Infierno, es la recomendación que os haría. Sé que es una carta poco jugada, pero porque la combinación de colores es poco jugada realmente, no es porque la carta sea mala, porque la carta es buenísima. O sea, es un instantáneo, sí cuesta cuatro, es un poquito alto, pero es un instantáneo que va a hacer dos por uno casi siempre. En una sola carta vas a romper dos cartas del rival. Primero, como hace siete puntos de daño a criatura o planeswalker, va a matar prácticamente a velocidad instantánea cualquier criatura o planeswalker del formato, ¿vale? Por ejemplo, el rival me juega un Sealdred, ¿vale? Pues toma, de Satanás Infierno, tu Sealdred te ha costado cuatro y me de Satanás Infierno ha costado cuatro, ¿vale? Te mato tu Sealdred, le hago cinco daños y me sobran dos daños. ¿Qué hago con esos dos daños que me sobran? Te rompo tu destruido bancos criminal, que generalmente además se juega muchísimo el destruido bancos criminal combinado con Sealdred. Así que, de Satanás Infierno es una carta que en este formato vas a hacer. Bueno, pues te mato tu, yo qué sé, emperatriz errante y me sobran tres, con los cuales te mato la fábula del rompespejos, que también se juega muchísimo. O sea, esta carta mata criaturas de tamaño pequeño y tamaño medio incluso fácilmente y además te sobra para poder romper una de las cartas más jugadas del formato como es destruido bancos criminal u otra de las cartas más jugadas del formato como es fábula del rompespejos. Estas dos cartas son las más jugadas del formato, seguramente si mirásemos un listado con estadísticas de cartas más jugadas de estándar, seguro que en el top cuatro o cinco están destruido bancos criminal y fábula del rompespejos. Bueno, pues con esto destruye escritura o planeswalker y además esas cartas que os estoy comentando. Así que es la carta que, si vais a jugar justo esta combinación de colores, que ya sé que es un poco compleja, y si no jugáis esta combinación de colores, os recomiendo que os lo planteéis. Que veáis qué cartas negras, verdes, rojas tenéis en vuestra colección y qué podríais meter, porque sin ir más lejos, mirad el listado que os he puesto. Fábula del rompespejos iría bien. Bien, Seoldred, subestimado tenaz, rojo, verde, negro, incluso podéis meter Busca, Tormentas, Temeraria o Alana y Arena para darle un toque más agresivo al mazo. De hecho, podría traer este mazo al canal y funcionaría. Incluso destruir bancos criminales se puede meter si no es un mazo demasiado rápido, que no lo sería, y destra el infierno para acompañar como removal. La verdad es que solamente con estas cartas que os acabo de comentar, el mazo ya funcionaría y iría como un tiro, ¿vale? Lo malo, que son todo raras simétricas y no todo el mundo tiene todas estas cartas. Bueno, e incluso saladores de la gala o titana en la industria podrían llegar a caber en algún mazo de ese estilo. Así que nada, creo que he cumplido con un vídeo que me estabais pidiendo hace mucho tiempo, un repaso de en qué cartas gastar comodines. Yo creo que estas son las mejores cartas por cada color o por cada combinación de colores. He intentado meter las cartas más genéricas, ya sé que me dejo cartas muy importantes fuera, que incluso pueden ver mucho juego, pero no las quiero recomendar porque si yo os digo no, gástate los comodines en esta, lo digo porque creo que os va a valer para un mazo, no. Para muchos posibles mazos, ¿no? Y durante mucho tiempo a poder ser. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.